Hola bombones, bienvenidos un día más por aquí por nuestro canal Yo soy Ari, para que no me comentáis, os dejo por aquí en mi Instagram Que subo un montón de cositas a diario Y en el vídeo de hoy os traigo un super vlog Como habréis visto en el título Vamos a hacer un montón de cosas super chulas Y bueno, espero llegar a hacerlas todas Para ponernos un poco en situación Hoy es sábado 9 de marzo Es por la mañana, me acabo de levantar Ni siquiera me he lavado la cara Tengo restitos de marzo Mascarilla por aquí, de que me puse a ir a la noche y demás Me lo dejo yo secar los granitos Así que, bueno, pues naturales como la vida misma Pero bueno, no pasa nada Y ahora me he bajado, me acabo de levantar y os digo Me acabo de bajar a la cocina Porque voy a hacerme un desayuno así muy rápido No muy contundente porque me he levantado bastante tarde La verdad que hoy he aprovechado y he dormido Son las 10 de la mañana Así que nada, me voy a hacer un colacao Y poco más, por cierto, hace un día Pero vaya diazo, ahora os digo lo vuelto para que veáis Creo que se va a nublar, creo que va a llover Pero, madre mía, que día hace O sea, se ve un sol Mirad, o sea, por la ventana Entra una luz Que es una maravilla Ya veis La verdad que, súper buen día Y ya que estoy de la cocina Os quiero enseñar mis últimas dos adquisiciones Ya sabéis que soy una loca de las tazas Me encantan Y casi que las colecciono Y bueno, un otro día Entré en Nunca me acuerdo Tedio Tiger Tiger Fue Tiger Mirad Que colección han sacado Con una colección de primavera De todo Tazas, platos bonitos y así Pero está maravilla La estáis viendo No sé si os la enseñé en Instagram Sé que os la enseñé Por aquí no lo sé Pero es que, o sea, por favor Mirad Que es como una especie de planta Tulipal no es No sé qué planta es Pero como es esto De espectacular Tú te pones aquí tu té y tu café Y bueno, bueno, bueno Eres la reina de la casa Y esta otra aquí Que creo que esta sí que os la enseñé por aquí Pero como no estoy segura Os la vuelvo a enseñar Es esta taza que me compré en Andorra En cada país que voy Yo os lo he dicho varias veces Que a cada país que voy Me gusta comprarme una taza Y traerme una de recuerdo Porque así, no sé Me acuerdo del viaje todos los días Y la verdad que me flipa Y la que cogí fue esta Es un perro salchicha Como veis Monísimo Que me encantan Y me diréis A ver, ¿esto qué tiene que ver con Andorra? Nada O sea, las cosas como son Nada Yo no quiero que ponga El país Imaginaos París en grande No Yo a mí eso no me gusta A ver, si es bonita me la compro Pero si no No es lo que buscamos Yo busco que sea una taza Que yo sepa Que me la compro allí Y la recuerde Así que Amigas Amamos Y antes de ponerme al lío Os cuento un poco Lo que pretendemos hacer Mi madre y yo hoy La verdad que hoy es un sábado Poco común ¿Por qué? Porque yo los sábados Siempre quedo con el churri El churri viene a la tarde a casa Y hacemos alguna cosa O lo que sea Una peli O lo que sea Pero este fin de no Porque este fin de está ocupado Entonces, pues bueno Es fin de de relax En casa Que me apetece muchísimo También os lo digo Para dedicármelo a mí A mi madre A mi casa Y a, pues a todo, ¿no? Y ahora me entenderéis Cuando os digo Dedicarlo a mi casa Y es que El cuarto de arriba Donde yo os grabo todo Donde veis los fondos Que es un fondo así como vainilla Me está empezando ya a sobrar No me gusta Como se ve por detrás Creo que No queda bien Ese color como amarillento Entonces la idea de hoy Es pintarlo de blanco ¿Sabemos pintar? No ¿Hemos pintado muchas veces Y ha quedado mal? Sí Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo Así que a ver cómo queda Luego os contaré Supuestamente lo vamos a hacer Después de comer A ver si mi señora madre Le apetece y se anima Y ahora la mañana Lo que queríamos hacer Era ir al centro comercial Porque tengo que descambiar Unas cuantas cosas De Stradivarius Pero me da que no lo vamos a hacer Porque debe haber Una firma de libros De no sé qué Y... Y por nada Que creo que Va a ser que no Igualmente si vamos Yo os lo grabo también Y eso es un poco Luego me quiero hacer Alguna rutina de skin care Me quiero poner una mascarilla Bien puesta No sé Como el día para mí ¿Sabéis? Así que a ver También tenemos que grabar Vídeos de cocina Para el canal de cocina Bueno es un poco día Estrés de todo Esperemos que nos dé tiempo Y si estáis oyendo algo Es la Truffis Que madre mía Veo un perro Y se pone a ladrar Mira al line Truffis que Tú ladrando todo el día, ¿no? Ay qué pesadita eres Hola, hola Bueno Y mirad quién está aquí Bueno encima la bolsa Le encantan las bolsas Ay Brunito Esto nos lo he contado Y es que está malito Porque él tiene un virus Desde que nació Desde pequeñito Y de vez en cuando Pues cuando se estresa O cuando lo que sea Le sale Y mirad Que tiene el nariz súper rojita Y los ojos súper llorosos Pues ese virus Le afecta a eso Es como una especie De alergia muy fuerte para él Y está todo el rato estornudando Se pone como súper triste Deja de comer Y pues no sé Lo llevamos allá al veterinario Así que este finde Es el finde de mimos Para Albertito Y vamos Lo consentimos de todo Porque es que está súper malito Mira cómo le llora los ojos Me da una pena verlo así No sabéis Pero bueno Está fuera de peligro No es nada grave Sabemos lo que es Ya le hemos comprado el jarabe Y demás Pero vaya que me da Una penita verlo ahí Me está persiguiendo todo el rato Así que nada Esperamos que se recupere prontito Y bueno Estoy seguido un montón de ruido Porque acaba de llegar mi madre Que es como un mono En una cacharrería Hace muchísimo ruido Y venga Ya que estás A saludar Buenos días Yo ya vengo de hacer Algunos recaos Mirad qué guapa va O sea Se compró el otro día Esta sudadera En donde te la compraste ¿En qué habéis? Eh... En Kiabi En Kiabi Me la compré en Kiabi Cómoda Es súper anchita Súper bonita Mira te doy la vuelta Es muy cómoda Mirad Qué guapa va Esa es la que pone familia Es la verdad que es súper chula Bueno ahí está el perro Que ahí veis a Buddy Que le hemos cortado el pelo Y pues bueno Parece ahora mismo Una literalmente una croqueta Bueno pues ahí la veis La sudadera Con unos leggings Y mirad que se ponen ya Los calcetines ahí Por arriba Calentitos Calentitos Y muy moderna Sí Y cómoda Voy a ver si la muevo Que tengo que hacer recaos Eso Así que nada Es press Pero ya la habéis visto Eh... Ya me está metiendo prisa Que nos tenemos que arreglar Que nos tenemos que ir Que al final yo no sabía Si íbamos a ir Porque debe haber una firma De los de Operación Triunfo En el centro comercial Entonces va a estar todo Súper lleno Así que no sé dónde vamos A aparcar ni nada Pero bueno Ya se quiere ir Así que voy a desayunar corriendo Me voy a lavar la cara y demás Luego os he enseñado los productos Y nada Pues lo primero que veis Imagino que será ya En el centro comercial Pues ya estaríamos Se ha hecho lo que se ha podido En 10 minutos Como veis Súper sencilla Me he puesto una blusita Así blanca debajo Una... Como un cardero Una chaquetita Así que me encanta Estos vaqueros Que son Como un poco Campana Por así decirlo Ahora voy a poner No sé ni qué botita O qué zapatilla Algo así Luego os enseño Y una trenza Porque tengo el pelo ya Para hacerme mascarilla hoy Y lavármelo mañana Así que súper sencillito Me he puesto estos pendientes largos Que creo que le dan como el toque Bueno ya sabéis que yo llevo Tres pendientes en cada oreja Y listo Ya estamos Ready Bueno pues ya estamos en casa Son las 4 y 25 de la tarde Ahí lo veis O sea se nos ha liado la mañana Como siempre Acabamos de hacer la comida Yo os lo he grabado Porque ya os dije Para las que no sepáis Tengo un canal de recetas Que si queréis ver lo que cocinamos Y así Pues os voy a dejar el nombre por aquí Para que lo veáis Y hemos hablado ya Tres recetas para el canal Hemos aprovechado Y de paso vamos a comer una de ellas Así que os enseño Que por cierto Hablando de lo que hemos cogido O sea mirad Que mona tiene mi madre en la cocina Ha comprado estos maceteros En Lidl Con un helecho Una planta así Y tenemos todo lo que es El cristal Cosas de cristal Jarrones y demás Y mirad que bonito queda todo No la verdad Que es que más que una cocina Parece no sé Pero la verdad que queda precioso Aquí tenemos Una de las recetas Que se está todavía haciendo Es un puré de guisantes Que me lo pedís muchísimo Luego con unos pica tostes Y con jamón un poco crujiente Y la verdad que queda Súper súper rico Luego aquí en el horno Tenemos coliflor O bueno aquí le damos Pella Con besamel gratinada Ahí veis Lo que está movido Es que se sacó un trocito Para grabaros en el vídeo Y esto está súper súper rico También hemos aprovechado Y le hemos hecho Que teníamos ya hervida Y de paso pues oye De aprovechamiento Lo hemos utilizado Y aquí tenemos ya La comida de hoy Que es un pastel Súper súper rico De carne picada Espinacas Y puré de patata Que mirad que pintó La verdad que está buenísimo Y esto es lo que vamos a comer Así que nada Que aprovechen Y mira Sí mamá Eres natural Y es como la vida misma Sí claro Diles como que te pone los rulos Para que no me moleste el pelo O sea en vez de ponérselo Para rizárselo Se lo pone como pinza Para que no lo moleste O sea y así me la encuentro Yo todos los días Me la levanto por la mediana Y me la veo así Y así no me molestan Ni las pinzas Eso es Así que nada ¿Qué tal está el pastel? ¿Está rico? Muy rico Ni que no lo hubieras hecho tú ¿No? Eso Pero me sigo sorprendiendo Ah sí Bueno en fin Pues nada amores ¿Qué vamos a comer? Que aproveche A ver ¿Qué me dices? Que no me dejas parar el vlog ¿Qué? ¿Qué les estás diciendo? A ver Ah pues mira No sé qué variedad es Bueno qué género es La buscaré Y os la pongo ¿Tú sabes cuál es? ¿Te acuerdas? Sí la San Siberia Ah la San Siberia ¿No? San Siberia San Siberia San Siberia Os lo dejaré escrito Para que lo sepáis Muy buena para purificar el aire Sí Muy buena Y ahora Venga ahora sí que sí A comer Churris Bueno ya estoy por aquí Acabamos de terminar de comer Justo ahora Inciso Perdonad El sillón de ahí Llego de ropa Que es que Se ha puesto a beber Como os he dicho Entonces hemos sacado Toda la ropa del tendero Que teníamos colgada De la terraza Y la hemos metido para adentro Entonces está todo ahí Pues bueno Ya lo podéis ver ¿No? Lo tenemos que doblar Y colocar en los armarios Y mirad que horas Se nos ha hecho O sea heavy Son las 5 de la tarde Pero nuestros sábados Son así O sea siempre Aprovechamos a hacer Un montón de cosas El sábado a la mañana Porque al final Mi madre trabaja a la mañana Yo trabajo a las tardes Entonces nunca estamos juntas Y para cuando Llega el sábado O sea nos apetece Y solemos hacer la compra En sábado Y este tipo de cosas Así que bueno Ya lo tenemos todo hecho Todo listo Y nada Os iba a hacer Mirad hemos ido al Primark Y os iba a hacer así Un haul De las cositas de Primark Que igualmente Esta semana El jueves El vídeo va a ser un haul De cosas de Stradivarius Que tengo ahí En una bolsa Y las cositas de Primark Porque como no todas Veis los vlogs Pues bueno Para las que las veis Lo vais a ver Pero para quien no Pues lo verá en el haul Y eso Que la verdad Que hay una cosa súper guay Sigan unos precios Buenísimos Y os las quería enseñar Ya que estamos Y ahora estoy haciendo vlog Pues así lo vemos Que por cierto Os voy a hacer yo Un haul de todo en pijama Esperarse que me ponga un jersey Bueno más que jersey Me he puesto esto Que me compré el otro día En Kiabi Que os enseñé por Instagram Fui el otro día A ver si había alguna cosilla así Y vi que estaban los pijamas Rebajados Pijamas Ropa de casa Y ese tipo de cosas Y vi esto Que es como una especie de polar Así como muy mono Que estaba en zona de pijama Pero ya os digo Yo creo que es más para estar en casa Que pijama Que me encantó Súper chulo así Súper gustoso Así que bueno Os grabo mejor el haul así Porque si no había pintas hija Así que venga Ahora sí que sí Os enseño Mirad Mi madre ha cogido Esta manta de aquí Que estaba en la sección de hogar Estaba rebajada Porque la ha gustado mucho Es así como un color mostaza La verdad que es súper gustosa Súper calentita Y súper bien No sé lo que mide Pone que es una mata chiquitita Mide 120 centímetros Por 150 Vamos una manta de estas Para echártela todo encima Y listo Le ha costado 4 euros Y esto por 4 euros Súper bien De no me lo cuesta 7 Y muy chula Muy gustosa ¿Qué más? Luego también le ha gustado Este mecesero Bueno nos ha gustado a las dos Mirad que preciosidad Ya estaba todo lo de verano Yo cuando empecé a ver los bikinis Digo madre mía Pero cago Dios Si estamos en marzo Pero claro Había unos buenísimos Y he dicho Es que esto no lo puedo dejar aquí Y me lo llevo Así que en la zona esta de bikinis Había este neceser Como de playa De piscina Bueno tiene aquí el precinto No voy a poder abrirlo Pero vamos Para que lo veáis Lo veáis bien Es esta parte transparente Por si tú quieres quitártelo de dentro Pues te quedas solo con lo transparente Y ya tienes ahí tu neceser Y luego viene con esta parte De aquí de dentro Que la idea en sí Es llevarlo así Pero bueno Habrá gente que no quiera Y lo llevas aquí todo Y la verdad Me parece precioso Mirad Os acerco Es un tono verde botella Y blanco Y la verdad Que es maravilloso O sea me ha encantado Cuesta 5 euritos Para quien quiera saber Por aquí no se ha estampado Por aquí es verde botella Y por aquí el estampado Me parece precioso Ah bueno Si mirad Mi madre Se ha cogido algo de De ropa y demás Se ha cogido Esta braguita de aquí De bikini negra Normal básica Así lazada aquí O sea quiere decir Que pues si os queda Un poquito pequeña Pues si os lo queréis anudar Lo podéis ajustar de aquí Y fenomenal Una braguita básica Básica negra Se ha cogido la talla XL Y le ha costado 3 euritos O sea Súper bien La verdad que la ropa De primar De bikinis y demás A mi siempre me ha durado mucho Y la calidad me ha salido Muy buena Seguimos con el hogar Y sale este conjunto De trapos Para la cocina Me parecen preciosos Los hemos visto Ahí en la línea de cajas Ya sabéis Donde picoteamos todos Y oye Que maravilla Como veis Este es blanquito Tiene como los Patrones aquí Luego este es Lo mismo Pero a la inversa Es beige Y tiene patrones blancos Y luego este Es como más mezclado Tiene más coloritos Y este bastante parecido O sea Chulísimo La verdad que me encantan La calidad es buenísima Tengo yo todos los trapos De la cocina de primar Y súper bien Estaban en un color Marrón más oscurito Que igual nos gustaban más Pero queríamos como darle Más luz a la cocina Entonces hemos dicho Venga vamos a coger los claritos Y los cuatro Me han costado cuatro euros O sea que a euro el trapo Está súper 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 bien Y son grandecitos De tamaño Y ahora vamos ya Y ahora vamos ya con lo mío Lo primero que sale Es este jerseycito De aquí Gris Que es básico No Básiquísimo O sea Es un jersey que tiene Un poquito de pico Ahí lo veis Pero tampoco Tampoco mucho Es Es corte Sí es que no es muy largo Es más tirando a cortito Aquí al lado tiene alguna abertura Y es que lo he visto Tan bonito Tan como gustoso Porque la tela es Vamos una maravilla Y tan no sé Versátil Que digo venga me lo cojo Para el día a día He cogido la talla S Y pone que está a 10 euros Pero en sí estaba a 5 euros Entonces bueno Pues la verdad que súper bien Esto con un vaquero Y unas zapatillas Te lo pones Te vas de casa Y oye súper bien Ahora que viene la primavera Y ya no sabes Si ponerte cosas gordas Cosas finas Estás ahí en ese medio Pues este lo he visto Súper chulo Y como veis No es muy largo No es crop Pero tampoco es muy muy largo En el vídeo por cierto Del jueves Os lo enseñaré puesto Por si queréis ver Como quedan estas dos puestas Pues que sepáis Que las tendréis allí puestas El dragon haul Luego Esto me ha encantado Y es que ya sabréis Que el animal print Todo lo que es leopardo Cebra Todo está otra vez de moda Lleva ya varias temporadas de moda Y yo creo que No se va a ir nunca Porque son cosas Que quedan muy bonitas Si ponen bien Quedan súper elegantes Y he visto este vestido Que lo veréis y diréis Ani Esa es cosa más rara Porque es una mezcla Entre colores de leopardo Y estampo así como de cebra Ahora lo vais a ver bien Esperad sé que lo ato Para que lo veáis mejor Mirad Es un vestido De cuello altito No es escotado ni nada Porque Este la gordita Es como para invierno Con medias Pues así Y es cortito No es muy largo Está un poquito entallado Y el estampado Como veis Es así como se ha hecho De cebra Pero color de leopardo Y me ha parecido Tan bonito Es así O sea es recto No tiene ningún volante Ninguna cosa rara Es como muy básico Y me ha gustado mucho Lo que os digo Con unas medias Y unas botitas negras Creo que puede quedar súper mono Te pones Una cazadora de cuero encima Y vas monísima Eso si lo veo Un poquito largo Yo es que con los vestidos Soy un poco maniética Me gustan bastante cortitos Entonces bueno Pues no sé Si se lo tendré que arreglar Un poquito o no Pero es que de precio Digo mira cuando lo he visto Digo esto me lo llevo Valía 12 euros Creo que era su precio original Y me ha costado 6 A mitad de precio O sea que por 6 euros Aunque luego tenga que pagar En algún sitio Un 5 eurillos Para que me lo arreglen Pues yo creo que merece Mucho la pena Y yo creo que le puedo dar Mucho uso Ya os contaré Que tal me queda Que bueno Me cago con dos pistolas Pero bueno Lo veremos ¿Qué más? Ay Esto me ha flipado Lo llevo oyendo Muchísimas veces Que voy a primar Pero no sé Nunca he terminado Por cogérmelo Y las he visto Súper rebajas Y digo Esto es una monada Esto me lo tengo que llevar Sé que no es del gusto De todas A muchas de vosotras Os parecerá un horror Pero a mí me flipan O sea me parecen Súper originales Y son estos No sé cómo decirlo Aquí le puedes meter dentro Flores Vean Como jarroncitos Es que mirad Qué hueco más pequeño O sea que no cabe mucha cosa Me parecen tan bonitas Tan diferentes Tan originales Es el cuerpo de una mujer Por detrás tiene La parte de atrás Y es que me parecen buenísimas He cogido una negra Y otra blanca No sé Es que no sé cómo explicarlo Me han gustado un montón Cuestan De normal costaban 3 euros Y es que me han costado 50 céntimos O sea Por un euro Esto lo pones en cualquier lado Y queda súper guay Y luego me he cogido Básicos totales Ahora os enseño El resto Esto es un fondo de armario Creo que deberíamos tener Tenerlo todas y todos Una camiseta blanca En este caso es cortita La he cogido Crop Es de tela como canale Ahí lo estáis viendo Que es bastante canale Y es que me ha parecido Tan gustosita Y lo puedes poner con todo El cuello es redondo Como veis Y es cortita No es muy larga A ver tampoco es corta Como para llevarla abajo El sujetador Pero sí que es Pues bueno No te va a cubrir Mucho 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 Como si fuera larga Me he cogido La talla XS Que es la que me suelo coger En Primark Y me ha costado 4 euritos O sea súper bien Estas son de las que te pones Con todo Y sobre todo aquí en Pamplona En San Fermín Que estás todo el día Con ropa blanca Muy guay Siguiendo con básicos Me he cogido este top De... Es una especie de canale La raya es raya marinera Es azul marina Y blanca Y tiene como este formato Halter tan chulo Que esto con un pantalón blanco Así de tiro un poquito alto Pues queda súper bien Y la verdad Que me ha gustado mucho Me he cogido la talla S Esta sí Porque al ser más pegada Pues me gusta ir un poco más suelta No llevarla ahí súper preta Y me ha costado 3,50 O sea que Este tipo de cosas Vienen muy llenado para verano Y son básicos Que por... Ya estáis viendo 3, 4 euros Te estáis salvando un apuro De partes de abajo No necesitaba nada Pero es que lo he visto Y me ha enamorado O sea me ha gustado muchísimo Para verano Y es este pantaloncito De aquí corto Que no es el color Que estaréis viendo Ahora os acerco Porque en cámara No lo pilla bien Pero es una especie De verde kaki Ahí lo veis bien Un verde militar Y los dibujitos Son como una especie de beige Me ha flipado O sea me ha encantado Es una falda O sea parece por aquí una falda Pero es falda pantalón Por aquí atrás veis El corte del pantalón Y la verdad Que me ha parecido Muy bonita Esto te lo pones en verano Además es súper fresquito Te lo pones con un top blanco Así lo que sea Y no sé Me ha encantado Tiene aquí el frunce El nudito este aquí fruncido Y me parece preciosa He cogido la talla XS Y me ha costado 10 euros O sea que esto también Fondo de armario Súper arreglado Te pones unas cuñas O te pones las botas cowboy Una camiseta blanca Así un poco ancha Tipo blusón Y esto Y es que vas divina Y por último Os enseño El bikini Con el que he caído Hoy me gusta muchísimo El tie dye El tie dye Son como estos estampados Que están como deslavados Desteñidos Pues así Y mirad Que maravilloso Esto es como fondo De piscina total Es un bikini En un azul eléctrico Y tiene pues eso Aparte es pues más Blanquitas Más No sé Me ha parecido como muy ¿Cómo decirlo? Muy Este tipo de bikinis Los llevan muchísimo Las surferas ¿Sabéis? Australianas Los llevan muchísimo Y yo de tanto verlos En Pinterest Y en todos lados Lo he visto Y en cuanto lo he visto Digo esto me lo llevo Me parece precioso Para cuando estemos morenitas Súper chulo Bikini de triángulo Es los más cómodos para mí Para la gente que tiene pecho Los de triángulo por lo menos Tampoco mucho pecho O sea porque eso sí que Sé que hay gente que se tiene Que poner banda Para que le sujete bien Pero para las chicas Que tenemos así pecho medio Creo que son los que Mejor sientan Y los más cómodos Y es que me ha encantado Me he cogido la talla XS Y también 3 euritos Así que estas han sido Las compras Y la verdad que Muy guay No me esperaba cogerme nada O sea yo entré y le dije A mi madre No voy a coger nada Bueno pues habéis visto Son cosas no sé Pero es que es lo que digo Son cosas como tan Para el día a día Y tan ponibles Que digo Esto me lo tengo que llevar Así que nada Ya tenéis aquí La comprita Al hall Que os lo quería hacer Y Y eso cara de postre Que no me he comido nada De postre Y estoy ya con el ansia Me voy a comer Esta pedazo de barrita De aquí De los chocolates Youngly Que compré yo madre Si habéis visto la compra De comida La habréis visto Y no la he probado Así que la vamos a probar Aquí en persona Mirad que pintón Una barrita Que tiene aquí Todas las galletitas Del Youngly Que bueno está esto Que mierda Que bueno está esto A ver Vamos a ver que tal Os doy opinión sincera Mmm ¿Sabéis a que me recuerda mucho? A los huesitos Las que seáis de España Lo conoceréis Las que seáis de fuera No sé si habrá Pero me recuerda mucho A los huesitos Porque mirad Es como una especie De barquillo Con capas de chocolate Y está muy bueno También os digo A Youngly No me sabe nada Nada de nada Pero no vamos a hacer esco ¿No? Y ahora se viene Todo el lío de la tarde Porque nada En media horita A una horita Nos vamos a poner A pintar la habitación Que para eso Hay que sacar el burro Hay que mover el tocador Que está aquí atrás Mirad aquí lo veis Hay que mover todo Así que me voy a poner ahora A arreglar todo esto Para que quede la pared libre Y poder pintar Lo mejor posible Porque mirad Para que veáis Es esta la zona Veis que el techo está blanco Pues queremos el techo Igual que la pared Porque igual aquí No lo apreciéis Pero en los vídeos Se nota mucho Que queda como muy amarillenta Y no me gusta Así que Como os he dicho Lo que voy a hacer Es mover todo el burro Quitar el espejo Quitar el cuadro de arriba Mover el tocador Bueno pues un mismo Lo voy a recoger Lo del Primark Por cierto Que es que mirad Como tengo esto Es que este es el cuarto De la grabación Mirad el aro Bueno es que esto está Horroroso Pero es lo que hay Así que nada Me pongo manos a la obra Y os enseño como queda Bueno pues ya estamos Por aquí Mirad como la cosa Se nota ahora aquí Y madre Con los ruidos Se nota muchísimo La diferencia De color beige ¿Veis como se nota Muchísimo La diferencia Entre el beige Y blanco Es una pasada Así que nada Vamos a Vamos a ir pintándolo Poco a poco Ahí tenemos ya Todo preparado Y se nos ha hecho Un poco de noche Son las seis y media Pero bueno Aquí andamos Cuando terminemos Os enseño Ay amigas No sé si es lo difícil Que es esto Llevo media hora Porque bueno Pero claro Ahora es de noche Y nos aprecia Pero ¿A qué cositas? O sea Parece que está muy bien Pero Tiene detención Me manchó entera Es que aquí se le ocurre Con esa pintar Con la misma ropa De la blanca O sea Es que bueno En fin Estoy con un trapo Que ya veis Que está para tirar Literalmente Tiene pintura Porque claro Esta pared de aquí Se va a quedar El color vainilla Que había Y esta es la blanca Vamos a pintar esta Claro Se nota muchísimo El corte entre los dos Entonces estoy intentando Bordear y perfilar Bien todo lo blanco Para que no se coma El adodo de vainilla Y quede mal ¿Sabéis? Ay Me estoy quedando sin manos O sea Mirad mis manos Qué pintas En fin Yo creo que me voy a medir A la ducha después Porque estoy llena de pintura Voy a aprovechar Me voy a hacer Mi rutina de skin care Así de tranquilidad Que me suelo hacer El fin de semana De paso os la enseño Y me ducho Porque es que esto Es que no puede ser No puede ser Así que nada Voy a seguir un poco más Tenemos además Toda la parte de arriba En pantalada de cosas O sea Me iba a tocar así Pero Lo que pasa es que no Listo No sé ni qué hora es Creo que son las 7 y media Una cosa así Espera Así que pregunto Mamá ¿Qué hora es? Vale Me voy a chiller mi madre Desde la parte de abajo Son las 8 y 10 ya Así que Se acabó Me voy a desmaquillar Para poder hacerme La skin care Y os enseño Todo lo que estoy utilizando Que la verdad Que me flipa O sea que nada Me quito esta cara Y os enseño Vale Pues antes de desmaquillarme Os quiero enseñar Todos los productitos Que estoy utilizando Ahora mismo Para que veáis Más o menos Lo que me hago yo Cuando quiero hacerme Una rutina Como más intensa De skin care Bueno Perdonad la luz Amigas Es lo que tengo En este baño Así como una luz Un poquito amarilla Ahí creo que me veis Un poco mejor Y nada Como desmaquillante Lo de siempre El agua micelar Esta de Garnier La rosa Esta me flipa Y lo grande Me lo quito con eso Luego Llevo un tiempo Haciendo una cosa Que me está gustando mucho Y la primera capa De maquillaje Así que Que se me cae la cara Me la quito Con el jabón de manos El jabón de toda la vida No es Fairy No es el de los platos Es un jabón Pues de cuerpo normal De toda la vida Me quito las líneas Con esto Y la verdad que Súper bien Cualquiera El que sea Y luego Voy alternando Siempre me estoy echando El de C.A.B Este el espumoso Que es un gel limpiador Para piel normal a grasa Que por cierto Quiero probar Para pieles con imperfecciones Me lo hablo muy bien de él Una de mis amigas Entonces lo quiero probar Pero llevo Como una semanita Una cosa así Que recibí pedido de Min Llevo probando Este de aquí Este gel Que es un gel De árbol de té Ácido salicílico Que es purificante Y refrescante Tiene un montón de cosas Súper buenas la verdad Y es como para pieles Yo creo que un poquito Más complicadas El árbol de té Ya sabéis que es para pieles Así con granitos Entonces Me está gustando mucho Entonces Me he hecho todos esos líos Y con eso me desmaquillo Y lo que me voy a echar De mascarilla Que me tiene loca Es esta de aquí De la marca Ondo Todo esto lo he recibido De Min Cosmetics O sea que en cuanto lo pruebo Un poquito más Os hablo un poco más De él Pero esta lo he utilizado Ya dos veces Y me está O sea Encantando de verdad Es una mascarilla Con rosa y demás Y es limpiadora De poros Tiene BHAs PHAs Acido de alerónico Tiene un montón de cosas Y es para limpiar Los poros Y desintrustar Así bien la piel O sea que está Súper guay Encima la textura Ya veis Es una pasada Y si no me hubiera echado Esa Me hubiera echado Cualquiera de las De Mercadona De Deli Plus Estas dos también Me van súper bien Esta de arcilla blanca Y esta de carbón Y arcilla Este me va también Súper súper bien Pero ya os digo Como quiero darle Como una vida a la cara Pues me voy a poner esta Y estaba pensando Si no ponerme Una de las de Tissou De estas que son de telita Yo por ejemplo Tengo aquí Esperando echarme Varias de ellas Ahora os enseño Tengo esta de aquí Una mascarilla calmante Luego esta de Ácido hialurónico De Mizone Son súper buenas marcas Esta otra de hondo Como de También hidratante Y demás Y esta última Que es para las rojeces De centella asiática Que está para las marquitas Va súper súper bien Son de estas de Tissou Pero es que no me apetece Me apetece Que tenga capita Sabéis Que sea como Que se me seque la piel Me apetece de esas Así que estas las dejaré Yo creo que para mañana Que a mí los domingos Me encanta siempre echarme Una mascarilla Y me voy a echar La que os digo Así que venga Voy con la desmaquillación Y desde aquí amigas A un llamamiento A todas las que Creéis que no tenéis tiempo Para hacer estas cosas O como que no No necesitéis tanto Porque lo dejáis en un segundo plano De verdad O sea Estos ratitos A mí me dan la vida Me hacen como desonectar Y parar y decir Vale Tengo que cuidarme a mí misma Porque si no hago yo ¿Qué lo va a hacer? Entonces De verdad Buscar estos ratitos Si no puede ser diariamente Yo por lo menos no puedo Pues A la semana Una vez a la semana O dos veces Imaginaos Media horita el sábado Y media horita el domingo De verdad que Se nota muchísimo Sobre todo mentalmente Ya no os digo físicamente Que es obvio Sino mentalmente Pues de decir Venga Tengo X 15 minutos Media hora Lo que vosotras Podáis Para hacer una rutina facial Para Depilarme Para exfoliarme Para darme un baño Para cuidarme el pelo ¿Sabéis? Es que es tan importante Y se nos olvida Tanto Estamos como tan Volcados siempre los demás Que Ostras Es que es súper importante Y desde aquí De verdad os lo digo de corazón Os animo a hacerlo Porque desde que Desde que yo lo hago Lo noto muchísimo El hecho de priorizarme a mí Y Y que se nota Chicas Que se nota Sobre todo en este mundo Que está lleno de ansiedad Y de todo Y de gente mal Y hay que dedicarse un tiempo Hay que establecer Cuáles son las prioridades Y luego ya todo Va rotado O sea que Desde aquí A un llamamiento Para que no se os olvide Que somos súper importantes Chicas Y listo Ahora voy a dejar 20 minutos que afecto Y en estos 20 minutos Que espero Voy a aprovechar Y me voy a poner Mascarilla en las puntas Sabéis que lo hago siempre Os lo digo siempre De normal Me suelo dejar dos horitas Una cosa así Pero hoy no me No me ha dado tiempo No me acordaba Es que me acabo de acordar ahora Así que estos 20 minutos Que tengo de aquí A quitarme esto Y que vaya a la ducha Pues por lo menos Que me haga un poco de efecto Así que nada Voy a coger mi mascarilla De confianza Y me lo voy a poner Pues de aquí para abajo O sea medios medios Porque es donde tengo La mecha más marcada Y pues eso Ya sabéis que yo utilizo Esta de aquí Os la he enseñado Mil millones de veces La repare y nutre Para no aburriros más Os la voy a enseñar Y lo que hago Es partirme el pelo Por la mitad Esto es súper sencillo Y lo que hacemos todas Así que me pongo Media mitad por aquí Cojo una buena 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 cantidad Y me lo aplico Lo que os he dicho De medios A puntas No hace falta que esté El pelo húmedo Bueno dicen que Como que se impregna mejor Pero ya con la humedad De la mascarilla Ya se impregna bien Así que me lo voy a esparcir Por aquí Yo ni peino ni nada Es como tenía el pelo Tal cual Y me lo voy echando Sobre todo Incido las puntas Que las tengo Acartonadísimas En fin El tinte Amigas el tinte Y luego me hago Dos churros así Me pongo un moño Y a esperar Y ya está Cuando lo tengo todo así Me hago un moño Y lo tendríamos Como veis Yo no me lo he echado En la raíz Porque es que a mí Se me engrasa mucho el pelo Entonces pues Me haría un desastre Pero si vosotras Tenéis el cuero caballido seco Y no suele tener problemas Si queréis probar A ver que tal os va Porque yo me lo echaría Lo que pasa que Sabéis Luego tengo el pelo Al día siguiente Que me he metido En una churrería Así que Pues eso Listo Le pongo una pinza Y lo tendríamos Así que nada Me voy a quedar así Medio horita Y cuando eso Me meto a la ducha Y ya será Otra cosa Ya limpita Así de lataditas Bueno, bueno, bueno Estoy deseando Amo O sea, amo Esa sensación de Estar tan limpita Y como tan Ay, me encanta Y bueno churris Ya acabo de salir de la ducha Ya veis que me he secado el pelo Así un poquito por encima Y ahora ya me queda Lo último Que es ponerme aceites Me voy a poner Este de aquí de Bairroa Lo voy a combinar Con este otro de Ossi Me gusta siempre combinar Varios Y he decidido Que como no apetece De llevar mañana el pelo Como liso Que siempre se me queda Bueno, pues como me lo veis ahora Me voy a hacer dos trenzas Una aquí y una aquí Para tener por lo menos De aquí para abajo Un poco ondulado el pelo Que la verdad que es un truco Que hacía mucho Hace unos años Y como que he dejado de hacerlo Porque me incomodaba al dormir Pero yo creo que haciéndome Así como dos sueltitas No me va No me va a molestar Aparte Está bastante llena las noches Yo sé de mucha gente que lo hace Y es que se echa aceite por la noche Y se hace la trenza Y como que el pelo Se empapa más del aceite Y como que se hidrata más Las puntas y demás Cosa que necesito Así que eso es lo que voy a hacer Y nada Me voy a bajar a cenar Se me ha hecho súper súper tarde Mirad Son las 10 y cuarto de la noche Las 10 y 16 Y no sé ni lo que voy a cenar Probablemente me cene El puré Que habéis visto De bisantes Que os he enseñado A la mañana O unos nachos La verdad es que no sé qué hacer Porque mi madre ya ha cenado Y no sé No sé Estoy ahí como tal Y me voy a poner No os creéis Que ya mi plan de sábado anoche No es ninguna maravilla A mí me hubiera gustado Ponerme una película o algo Igual me la pongo de fondo Aunque me da pena Tirar una película para de fondo Pero bueno Igual me la pongo así un poco Y voy viendo Mientras edito el vlog de hoy Que lo tenéis que tener mañana Subido Lo vais a ver justo El fin de que os lo estoy grabando Así que Así que nada Es que voy a despedir aquí el vlog Porque ya lo que os voy a enseñar No va a ser muy interesante Que es la cena Y poco más Mirá a dormir Así que eso Que espero que os haya entretenido Un poquito Que si habéis llegado hasta aquí Sois nuevos campeones Porque este vlog va a ser largo Y que os quiero mucho 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 Muchísimo Que nos vemos En un nuevo vídeo El jueves Con el haul Y eso Que tengáis súper buen inicio de semana Mua